¡Ahhh! ¡Tenemos cuidado! ¡Tenemos cuidado! ¡Pues es increíble! ¿Cuál es su nombre? ¡Vamos al local! ¡Ahhh! ¿Dónde está el local? ¿Cuál es el local suyo? ¿Qué venden acá? Acá es la picada del martín Mañana vamos a vender choripanes y empanadas de vino Empanadas y choripanes van a tener mañana ¿Y hoy día tienen? Empanadas y pizza Empanadas y pizza Un niño con bigotes blancos Se llama Cotito La picada del martín, me imagino que usted se llama martín No, es mi hermano Pero los precios están bien buenos acá en la picada del martín Mira, mira el choripán para mañana, la empanadita A dos mil quinientos Mira Las pizzas son hechas a manito A manito Empanadas Sí, ahí cambia el sabor ¿Las prepara usted? Sí, mi cuñada, mi chenda la prepara Pero le quedan muy buenas Bueno, si usted lo dice es por algo, ¿no? Así es, así es ¿Cuál era su nombre? Fabiola Fabiola, entonces le deseamos lo mejor en esta que le vaya súper bien que después cuando se termine la peguita vaya a disfrutar un poquito también de las fiestas patrias y descanse Yo creo que esta otra semana había que hacer un 18 chicos Corresponde, no para la gente que trabaja Se ha trabajado Para servirse algo Para refrescarla para que la alcance Así es Pero tú me pisaste sin pedirme permiso ¡Ah! Fue el camarógrafo Fue el camarógrafo Fue el camarógrafo Dale, dale, fíjese ¿Eh? Pues sin querer amigo la pisé sin querer a la tía No pedí ni permiso Pues ya tienes que traerle un regalito o algo ¿Va a pasar? Algo para hacer Yo creo Pregúntale ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta tía bana? Hay que no encontramos ninguna una chicha dulce Una chicha dulce me dice la tía Mmmmmmmmm pelo Es sapo Es sapo Si Si Bueno a él le traemos una bebida Pues a usted le traemos la chicha Miren, me voy a dar una vueltecita y si encuentro una chicha por ahí, le voy a traer y si no, le traigo una de la botillería para pedirle cubos. Muchas gracias, cuídense, nos vemos, que estén bien.